Participaron 925.168 personas en la segunda consulta nacional del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, por la que se votaron 10 de los 25 proyectos estratégicos del siguiente sexenio, según el último corte de la Fundación Rosenblum. En comparación con el primer ejercicio para decidir el destino del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la participación disminuyó un 13.36%, pese a que en el segundo día se registró una afluencia mayor de 530.000 votantes. Mientras que en el primer día sufragaron 394.677 ciudadanos. No obstante, Jesús Ramírez Cuevas, responsable de organizar las consultas populares, aplaudió el ejercicio democrático que será eje en la política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y por la que se eliminarán los candados al artículo 35 constitucional. El día de hoy las mexicanas y los mexicanos refrendaron libremente su voluntad de participar en la construcción de la democracia participativa. El gobierno entrante asume la responsabilidad de nutrir la autoridad que se le confió en las urnas el 1 grado de julio. Estamos en el camino de decisiones que el gobierno entrante ha de tomar con la deliberación y participación del pueblo, señaló. Sin embargo, hasta hoy a las 8 horas se dará a conocer si continúa el Tren Maya, la construcción de dos refinerías en dos bocas, Tabasco, Yatasta, Campeche, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el plan de desarrollo para el Istmo de Tehuantepec, la plantación de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, la pensión universal para adultos mayores, las becas para los estudiantes del nivel medio superior, la pensión para discapacitados, el acceso a Internet gratuito en todo el país, y el abastecimiento de medicamentos gratuitos en todos los centros de salud públicos. Esta consulta fue financiada por los senadores de Morena, y siguió los mismos estándares que la pasada. Así mismo, tendrá un carácter vinculante. Por lo que, si la mayoría de los ciudadanos vota en contra de alguna de las propuestas de campaña de López Obrador, serán desechadas hoy mismo, después de que Ramírez Cuevas y Enrique Alzati, director de la Fundación Arturo Rosenbluet, den a conocer los resultados finales durante la conferencia de prensa en la Casa de Transición. Las 1097 casillas cerraron en punto de las 18 horas de ayer, y los comicios se realizaron con saldo blanco.